¡Llegó la hora de deletrear! ¿Sabes cómo se escribe la palabra perro? La primera letra hace el sonido P. ¿Sabes cuál es? ¡Muy bien! Es la letra P. Le sigue la vocal E. Las siguientes dos letras hacen el sonido R. Muy bien. Es la letra R. La última letra es la vocal O. ¿Sabes cuál es? ¡Sí! Es la letra O. ¡Muy bien! Aprendimos cómo deletrear la palabra perro.